Hoy vamos a ver cómo enseñarle nuestra voz a nuestro asistente de Google y cómo obtener resultados personalizados gracias a ello. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Una de las grandes ventajas de enseñarle a Google a que reconozca nuestra voz es que nos va a poder dar resultados personalizados. Por ejemplo, nos va a poder decir qué tenemos en la agenda para hoy, para mañana, para esta semana, para este mes. Qué tengo en la agenda para hoy. Hoy hay una entrada. A la una de la tarde, tienes grabar vídeo para YouTube. Vale, gracias a que yo le he enseñado mi voz al asistente, pues él me dice que tengo en la agenda. Pero como hemos visto en la imagen, tengo una pantalla al lado que este no reconoce mi voz. Vamos a probarlo. Le quito el volumen a este. El micrófono está desactivado. Y activo el micrófono. El micrófono vuelve a estar activado. ¿Qué tengo en la agenda para hoy? Para obtener ayuda con eso, primero tienes que permitir los resultados personales en este dispositivo. Puedes activarlos en la aplicación Google Home en ajustes. Bueno, pues si el asistente no reconoce nuestra voz, no nos va a dar resultados personalizados. Ya nos lo ha dicho bien claro. Después los dos Googles que tengo aquí están a la misma cuenta, están a mi cuenta, pero uno reconoce mi voz y el otro no. Uno tiene los resultados personalizados activados y el otro no. Vamos a ver cómo enseñarle a reconocer nuestra voz. Para ello necesitamos un teléfono o tablet y entramos a la aplicación de Google Home. Ya estoy entrando a la aplicación. Y para enseñarle a reconocer nuestra voz tenemos que ir aquí arriba donde tenemos nuestra foto, aquí. Y nos aparece este menú. Después para el control de voz tenemos que ir a ajustes del asistente, que es la segunda opción. Y aquí lo primero que vemos es el Voice Match. Entramos dentro de Voice Match. Y aquí lo primero que me dice es si en este teléfono quiero activar que cuando yo diga me abra la aplicación de Google Home. Yo no lo tengo activado porque en esta tablet no quiero que me lo haga. Voy a ir donde pone otros dispositivos. A veces es posible que me equivoque y piense que quieres que te ayude cuando en realidad no es así. Por ejemplo, si dices algo que suene parecido a... Si vuelve a ocurrir, di no te estaba hablando y eliminaré lo que hayas dicho de tu actividad. Vale, ves aquí tenemos otra opción que podemos personalizar, podemos enseñarle a Google cómo ir mejorando pues con nuestro control de voz. O sea, si decimos algo parecido al OK y en realidad no lo hemos dicho, pues le podemos decir esto y así a la próxima vez en teoría ya no se va a activar cuando digamos esto. Bueno, ahora vuelvo aquí a la tablet y voy donde pone hogar que tengo nueve dispositivos. Vale, y aquí como vemos tengo el Nest Hub que es este que tengo aquí que hemos visto en imagen y no lo tengo activado. Ahora lo que voy a hacer es activarlo. Y me lleva directamente a la configuración del Voice Match en este dispositivo. Y dice el asistente reconocerá tu voz en todos los dispositivos compatibles de esta casa, incluyendo los que añadas más adelante, que es lo que estoy haciendo ahora. Le voy a dar en continuar. Aceptar usar Voice Match en dispositivos del hogar. Bueno, no voy a leer todo esto. Pero le voy a dar en aceptar porque como vemos ya me ha incluido aquí abajo el Nest Hub. Le voy a dar en aceptar. Aquí no me está pidiendo que haga el reconocimiento de voz porque ya lo tiene y simplemente lo que hace es este que tengo guardado en mi cuenta de Google, pasarlo a este dispositivo. Voy a dar en activar. Esto es todo. Has terminado de configurar el reconocimiento y la personalización de todos los dispositivos compatibles del hogar. Listo. Vale, aquí en la pantalla vemos consulta tus eventos, vuelos y más. Ahora como ya reconoce mi voz, pues ya me puede dar información personalizada. Voy a intentar volverle a preguntar qué tengo en la agenda para hoy. ¿Qué tengo en la agenda para hoy? Hoy hay una entrada. A la una de la tarde tienes grabar vídeo para YouTube. Vale, y como vemos ahora ya me da el resultado personalizado porque como ya le he dado a conocer mi voz, pues ya lo puede dar la información que le estoy pidiendo. Después puede pasar que queremos eliminar nuestra voz del sistema de Google que ya no reconozca el Voice Match. Para ello vamos a ir a la cuenta aquí arriba, a la foto y vamos a ir a ajustes del asistente. Ahora voy a entrar aquí a Voice Match. Vamos a ir donde pone otros dispositivos. Y vamos a dar a la opción de quitar Voice Match de los dispositivos. Voy a eliminarlos de todos. Quitar Voice Match de todos los dispositivos. Sí, si le doy a quitar, ningún asistente de estos que tengo aquí va a reconocer mi voz. Le doy en quitar. Y en teoría ya lo ha quitado. Me está diciendo que si dispositivos antiguos, yo entiendo que podría ser el Google Home o el Google Mini, las primeras versiones. Si no se elimina hay que resetear el altavoz a estado de fábrica. Después esto lo tenemos que tener en cuenta. Si no sabes cómo se resetean estos dispositivos a estado de fábrica, aquí arriba te dejo un enlace a un vídeo que explico cómo hacerlo. Ahora en teoría estos dos altavoces ya no tendrían que reconocerme. Voy a probarlo. ¿Quién soy? Para obtener ayuda con eso, primero tienes que permitir los resultados personales en este dispositivo. Vale, como le he borrado el Voice Match, aquí ya no me reconoce y aquí en la tablet, si nos estamos fijando bien, pues ya en hogar tengo cero dispositivos. Bueno, y si acabamos de llegar a Google Home y nunca le hemos enseñado nuestra voz o se la queremos volver a enseñar, vamos a nuestra foto aquí arriba a la derecha, otra vez ajustes del asistente. Vamos a Voice Match y vamos a otros dispositivos. Aquí como vemos no aparece nada y le voy a dar en añadir dispositivo con Voice Match. Y lo que está haciendo es buscar todos los dispositivos de Google Home que tenemos en la casa. Aquí teóricamente ya me los ha encontrado todos, yo he hecho en falta alguno, pero bueno, le voy a dar en continuar. Activa Voice Match en este dispositivo. El asistente ya puede reconocer tu voz y diferenciarla de otras. Bueno, por lo visto sigue teniendo mi voz grabada y le está pasando a todos los dispositivos. Yo quería hacer el proceso completo de que reconociera mi voz, pero veo que no puedo. Voy a ver qué dispositivos me ha añadido. Aquí no me ha añadido casi ninguno, bueno sí, pero me faltan estos, voy a marcarlos todos. Bueno, si no la hemos configurado nunca y no la tiene guardada, por supuesto nos va a dar el proceso para volverlo a grabar. Que es lo que voy a ver, como puedo hacerlo para ver el proceso de enseñarle nuestra voz. Le voy a dar atrás. Aquí abajo veo que tengo volver a enseñar al asistente a reconocer tu voz. Le voy a dar aquí. Volver a crear tu modelo de voz en todos los altavoces del asistente y le doy en volver a crear. Aquí lo puede. ¿Qué tiempo va a hacer mañana? Recuérdame que riegue las plantas cada lunes. Haz una llamada. Pon un temporizador de 5 minutos. Vale, y simplemente así ya le hemos enseñado a que reconozca nuestra voz. Así vengo aquí. Vemos que todos mis dispositivos ya tiene el asterisco. Señal que todos los dispositivos de mi casa ya están reconociendo mi voz. Voy a probarlo con estos dos. ¿Quién soy? Voy a silenciar la pantalla y activar el otro. El micrófono está desactivado. El micrófono vuelve a estar activado. ¿Quién soy? Para obtener ayuda con eso, primero tienes que permitir los resultados personales en este dispositivo. Puedes activarlos en la aplicación Google Home en ajustes. Vale, si nos pasa esto, pues le damos el enlace que nos aparece en nuestro teléfono. Y vamos a buscar donde pone resultados personalizados. Que es aquí donde pone reconocimiento y personalización. Le damos aquí. Permitir resultados personales. Vamos a activar aquí. Y ahora en teoría ya estaría. Voy a dar atrás. Voy a dar atrás. Y voy a volver a preguntarle quién soy a este. ¿Quién soy? Te llamas Albert. Vale. Y así pues ya hemos visto también cómo activar esto de los resultados personalizados. Y por ejemplo, si tuviéramos el Spotify con diferentes cuentas. Que cada miembro de la casa tenga una cuenta diferente. Después cada miembro en su teléfono personal va a iniciar con su cuenta. Su cuenta de Spotify. Y después también pues en los resultados personalizados. Le va a dar por ejemplo sus listas de reproducción. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así denle a like. Suscríbanse al canal que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo. Denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Un saludo.